Bueno, ahora vamos a tener las conclusiones de la CIP 2019. Buenos días, aquí se encuentra Ana Paula Laborino, directora general de la OI, país anfitrión en Portugal, país anfitrión, y Rafael Calou, director de la OI, Brasil. Sean bienvenidos, pero antes de ellos hablar, preparamos un video para que ustedes puedan ver cómo fue la CIP 2019. Se realizó por primera vez en Portugal en el año 2019, fue un encuentro para valorizar la lengua materna de los países iberoamericanos. La iniciativa ayuda a fortalecer nuestras lenguas en diferentes áreas, como en la educación, en la ciencia. Ahora vamos a ver un poco cómo fue este gran encuentro bilingüe en el 2019. Ustedes aquí van a acompañar en el telón, en la tela con nosotros y también quien está viendo virtualmente también nos podrá seguir. Esta conferencia internacional constituirá un marco histórico referente a un tema crucial. La realización de esta gran conferencia iberoamericana aquí en Lisboa es para mí y para la OI un ejemplo y a la vez una apuesta para avanzar en la integración iberoamericana y en el fortalecimiento de la región a través de lo que mejor nos caracteriza nuestra diversidad cultural y lingüística. Cuenta con todo el apoyo del gobierno de España y particularmente del Ministerio de Educación y Formación Profesional que aquí representa. La región nos tenemos un trunfo. Que es el bilingüismo estimulado por el contacto, por la vizinhanza, por la funcionalidad. Los domingos principales en que normalmente la economía y la lengua se han cruzado. Son los cursos de transacción en la actividad internacional. La cooperación iberoamericana debería trabajar para priorizar una ciencia en portugués y en español. La lengua será tanto más fuerte cuanto más personas cualificadas que tenemos en nuestros espacios. No podemos hablar de competencia, de hermanamiento, de plurilingüismo. No podemos hablar de intercompreensión sin hablar de movilidad. El contributo de traducción y producción en gran escala de textos, en general de calidad, para la presencia de lenguas en la sociedad digital. Y también, más que eso, para el desarrollo de herramientas ligadas a las lenguas. El hablar otra lengua significa entender el mundo de un modo distinto. No quiero lusos parlantes hablando español. Quiero castellano parlantes entendiendo el portugués en todo su esplendor. Decía Carlos Fuentes, hablando del español, y yo creo que es algo perfectamente utilizable para hablar también del portugués, que es una lengua forjada por viajeros, andariegos e inmigrantes. En estos días estamos celebrando el 500 aniversario de la circunnavegación. Cedo, vinculé-me a este solo ibérico que enlaçó o profano e o sagrado. Gracias a familia galega, que ao se radicar no Brasil, sob o risco de a alma vestir-se de luto, transmitiu-me os efeitos benéficos de una dualidad cultural. Fez-me detentora das duas culturas, capaz assim de absorver de una delas lo que me ofrecia de mejor, sin repudiar la otra. Cuando yo me pregunto sobre cuáles son los recursos fundamentales de la influencia global de un país como Portugal, me podría preguntar también a propósito del Brasil, de España, de Argentina, de Francia y por ahí fuera, no demoro mucho a colocar en la lista más restrita de los recursos más importantes la lengua. Bien, ahora voy a pasar la palabra a Ana Paula Laborinio, directora de la OEI en Portugal, país anfitrión de la primera SILP. Buenos días a todos aquellos, a los presentes y a aquellos que nos escuchan a distancia. Esta SILP tiene esa gran ventaja de extenderse por el mundo y mi intervención será breve. Va en la línea de lo que ya fue dicho. Estoy aquí con mi colega Rafael, porque como actual directora nacional de la OEI en Lisboa, tuve el privilegio de estar en la primera SILP, en la línea de frente, y ahora mi colega, que está aquí en esta función, en esta segunda SILP. Pero me gustaría aquí destacar, como ya fue dicho por nuestro secretario general, de que no se trata solamente de una conferencia, sino de un proceso. Entre las conferencias y entre algunos foros que fueron realizados, también hay un plan de acción que de cada una de estas conferencias y que nosotros hemos puesto a disponibilidad de todas las organizaciones, pero también sirve para la propia OEI para que pueda avanzar en su acción. Me gustaría mucho aquí saludar entonces a algunos de aquellos que estuvieron en la primera SILP y, lógico, también en su calidad de miembros de la comisión organizadora, el embajador Luis Fajamos, que fue uno de los participantes más activos en esta SILP. Tenemos aquí el privilegio de tener al embajador Juan Rivera de Almeida, que ahora integra esta comisión organizadora, así como Luis García Montero del Instituto Cervantes. Muchos otros han estado en esta primera edición y nos acompañan en la segunda edición. Me gustaría también referirme que entre la primera y la segunda organizamos junto con el Instituto Camones del Instituto Cervantes un foro sobre lenguas y economía. Ya tuvo que ser en formato digital, pero diciendo precisamente lo que es uno de los grandes objetivos de esta iniciativa, que es su continuidad y el espacio de reflexión. En el libro de la SILP que está disponible también, también hemos tenido transcripción de los textos de que de todos han participado en la primera SILP, pero consta el plan de acción y no voy a extenderme mucho. Es una presentación que la haremos rápidamente y que también podrá estar disponible. Es una presentación con las grandes líneas de acción de este plan de acción en el que proviene de la primera SILP y que está sustanciada en seis ejes temáticos que corresponden también a aquello que fueron los seis ejes de la primera SILP. El primero eje temático que consiste en la promoción del bilingüismo de los hablantes de español y portugués. Este es el gran objetivo y de hecho varias iniciativas que ya nos hemos referido, aquí ya fueron referidas y ya hemos desarrollado con todos nuestros aliados, y va en este sentido de la promoción del bilingüismo. El segundo eje temático que yo también estamos continuando en esta SILP es la fuerza del español y del portugués como lenguas globales, y para ello muchos han contribuido con muchas acciones de varios o de todos aquellos que se encuentran o están empeñados en estos dominios. Y hemos tenido la grata noticia de que también el portugués haya pasado a ser una de las lenguas más referidas por la UNESCO y haberse instituido el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Otro tercer eje temático porque es un incremento del español y portugués en la ciencia y tecnología de la enseñanza superior. Podemos decir que esta SILP tendrá una contribución particular en estos dominios. Hemos hecho muchos trabajos entre una y otra porque de hecho no podremos ser dos grandes lenguas globales, sino estamos también presentes de forma muy expresiva en la ciencia y en las tecnologías, y también vimos cómo es importante la enseñanza superior y la internacionalización de esta enseñanza. El cuarto eje temático es el desarrollo de competencias para la enseñanza y aprendizaje de los idiomas. Cada vez más pienso yo que la pandemia acabó por tener un papel importante en el desarrollo de mucho trabajo para este enseñaje y aprendizaje de los lenguas que pueden extender en formas más digitales de mucho de lo que era hecho antes. Por muchas de las instituciones que aquí se encuentran presentes y una vez más, el Instituto Camones y Instituto Cervantes lo han hecho por vía digital, como también en todas nuestras regiones. El quinto eje temático es la valorización del pluricentrismo, del plurilingüismo y de la interculturalidad. Nunca podemos olvidar de que estos idiomas y veo que es una gran cualidad del español y del portugués es confirmarse como lenguas pluricéntricas. No se trata solamente de un portugués o un español, sino de hecho de lenguas que están en varias geografías y que son más ricas por sus diferencias, pero también por esta capacidad que tenemos de comprendernos mutuamente. Además, siempre quisimos dar un espacio a las lenguas indígenas y lenguas nativas que conviven con estas 12 lenguas. Es lo que una vez más nos enriquece y por esa razón nos parece que dentro de nuestros ejes de acción, esta valorización de la interculturalidad del plurilingüismo es esencial. Y finalmente es otro tema que regresa de la cultura, diversidad y diversión, diversidad en el movimiento sostenible. Varias intervenciones previas y la magnífica conferencia inaugural que tuvimos muestran que esta importancia del diálogo, la traducción también es un diálogo entre lenguas y por eso lo mucho que hay que hacer para este dominio de culturas en el espacio iberoamericano. Tenemos una carta cultural iberoamericana que también fue celebrada al final del año pasado y que es una referencia esencial para la valorización de nuestras culturas y su diversidad. Estos son los ejes que también se puede encontrar al final del libro de la SILP 2019. Y yo voy a rápidamente pasar la palabra a mi colega Rafael Calum para que él pueda hablar de esta nueva SILP. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a tratar de ser breve para no alargar esta etapa, incluso porque vamos a tener un momento apropiado para la conclusión, cuando vamos a hablar de los pasos futuros y plan de trabajo que surja a partir de las discusiones de esta conferencia. Antes que nada, quiero decirles que es un gran desafío dar seguimiento a la primera edición de la SILP, que se realizó con mucha excelencia, con profusión de ejes temáticos, y todas las discusiones que fueron llevadas a cabo por mi colega Ana Paula, como directora de la oficina de Lisboa, y que fue la anfitriona de la primera edición. Así que en esta edición tenemos esa gran responsabilidad de dar seguimiento a este trabajo que alcanzó mucho éxito y muchos objetivos y que Ana nos va a comentar más adelante. De todos modos, hoy, dentro de la SILP 2022, tenemos tres ejes. Vamos a tratar de trabajar con la lógica del debate, con esos tres ejes, de manera más sintética, buscando profundizar las líneas de debate. Estos ejes están dentro del programa. Tenemos el conocimiento plurilingüe, la ciencia plurilingüe, el conocimiento plurilingüe, la elaboración científica de la presencia de las lenguas portuguesas y españolas en el ámbito de la ciencia. Mucha cosa se discutió desde el 2019 hasta aquí, con la participación de grandes portales periódicos, con un gran volumen de la producción científica en nuestras lenguas, con un plan de trabajo que viene de la SILP 2019. Y hay un segundo eje, que son las lenguas, la tecnología y la innovación, que busca discutir la presencia de las lenguas en el contexto de la tecnología y de la innovación, algo natural dentro de las tecnologías y que aporta para factibilizar esta comunicación y comprensión entre nuestros pueblos y las diferentes regiones. Y el tercer eje es el eje de la cultura, diversidad e innovación, también buscando fortalecer la importancia de la cultura, vinculando su presencia al tema lingüístico. Hay un estudio reciente publicado por la OEI que fue mencionado anteayer en una reunión con el secretario de Cultura y que destaca que en el caso de Brasil, el 2,6% del PIB nacional se vincula a las áreas comprendidas dentro de la economía creativa. Así que no es solo una expresión artística y de identidad como pueblo, como nación y región. La cultura es también una vía importante de generación de oportunidad, empleo y renta. Comprendiendo entonces esos tres ejes y aquí con todo el respeto al trabajo que se lleva a cabo dentro de una pandemia, lo que exige un esfuerzo adicional, por lo que agradezco al coordinador de uno de los ejes. También agradezco la parte de lenguas, tecnología e innovación, profesor Blanco. Y en cultura, diversidad e innovación, Andrés Gignicó, que también nos coordina y nos facilita parte de este eje. Así que a lo largo de estos dos días de trabajo, esperamos que estos tres ejes puedan ser profundizados y que como consecuencia tengamos una imagen objetiva para el plan de trabajo y que en la siguiente SILPE, el año que viene, tengamos el acompañamiento y la presentación de todos los resultados alcanzados a lo largo de este periodo. Muchas gracias. Gracias.